Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a tu amigo Samuel Monter y bueno, este correo es por si no has confirmado tu correo electrónico en tu franquicia digital, te voy a mostrar cómo puedas confirmar tu correo electrónico para que puedas entrar a tu cuenta de tu franquicia digital que es gratuita y de ahí puedas tú utilizar lo que es Builderall para poderlo promocionar. Tu franquicia digital es la herramienta que utilizamos para poder promover Builderall, por eso es muy importante que tengas una cuenta gratuita de tu franquicia digital. Entonces, tú ya te diste de alta, o sea, si te está llegando este video es porque tú ya te diste de alta y no has confirmado tu correo electrónico, por lo tanto no tienes acceso a tu franquicia digital. Pero es muy simple, ya que te diste de alta, pusiste tus datos, tu correo electrónico y tu contraseña, tienes que ir a tu correo, recuerda que es mejor hacerlo con un correo de Gmail, ¿ok? Si lo hiciste con otro correo posiblemente no te va a llegar, si lo hiciste con Hotmail no te va a llegar, entonces lo mejor es que si no te llega y si lo hiciste con otro correo, entonces dale clic abajo en el enlace y te va a aparecer precisamente esta pantalla y aquí es donde te puedes dar nuevamente de alta, ¿ok? Clica aquí si aún no tienes una cuenta gratuita de tu franquicia digital y te das de alta, ¿ok? Pero vamos a suponer que te dices de alta con Gmail, entonces tienes que ir a tu correo de Gmail, tu bandeja principal y buscar donde diga tu franquicia digital, confirmar tu franquicia digital. Si no está en la bandeja principal, hay que buscarlo en social o en todas las demás bandejas que aparezcan y si no aparece ninguna de esas, entonces tienes que venirte a la bandeja de spam aquí y le das clic y ahí tiene que estar, ¿ok? Vamos a ver, en este caso está aquí, o sea ya llegaron más correos, ¿no? Pero te tiene que haber llegado algo, esto, el primer correo, confirmar tu franquicia digital y le vas a dar clic aquí en enlace para confirmar que eres tú quien solicitó unirse y una vez que le des clic ahí, pues bueno te va a mandar a la, a esta página principal, ¿ok? Ya donde tienes aquí tu franquicia digital, ¿ok? Ahora, vamos a suponer que no te ha llegado el, ¿cómo se llama? El correo, ¿ok? O se te olvida tu contraseña, porque aquí mismo, mira, déjame, me regreso para acá, aquí mismo, vamos a ver, con este, con ese primer correo vamos a confirmar que somos nosotros, ¿ok? Ahora, si tú quieres volver a entrar, te llega otro correo donde van a venir tus datos de acceso, y aquí viene el correo electrónico con el que te dice de alta, dice nuestro sistema, nuestra más sincera bienvenida a tu franquicia digital, esos son los datos de tu acceso a tu cuenta, viene el email con el que te dice de alta y aquí viene la contraseña, para entrar a tu franquicia digital, nada más le das clic aquí y te va a mandar entonces, copias primero la, este, la contraseña, y te va a mandar aquí, pones tu correo electrónico y aquí tu contraseña para poder entrar, eso ya es una vez que confirmaste, ¿ok? el correo electrónico, y le das entrar, entonces, recuerda, si no tienes una cuenta todavía de tu franquicia digital, o la pusiste con Gmail, date de alta nuevamente aquí, en este botón rojo, ahora, no encuentras, no encuentras, ya, ya lo dices de alta, y no encuentras tu contraseña, simplemente le das clic aquí, has olvidado tu contraseña, no te acuerdas de ella, pues bueno, simplemente dale clic ahí, pones tu email aquí, y le das recuperar contraseña, y entonces regresas a tu correo electrónico, y recuerda revisarlo en todas las carpetas, en todas las bandejas, si puede haber acá otra, y si no, en la de spam, ¿ok? vamos a ver aquí, por ejemplo, lo había ya pedido, y le doy aquí en spam, y mira, me llegó aquí al spam, tu franquicia digital, tu franquicia digital, verificación de contraseña olvidada, ¿ok? entonces, desde aquí, voy a recuperar, voy a poner nuevamente, o voy a recuperar mi contraseña, y muy importante, que le des clic aquí, mira, porque está en la carpeta de spam, y dice, informar de que no es spam, ¿ok? y si le das clic aquí, entonces, todos los demás correos que te sigan llegando de tu franquicia digital, te van a llegar directamente a tu bandeja de entrada, ¿ok? entonces, de esta forma, le das clic aquí, y ya recuperas tu contraseña, y ya puedes entrar a tu franquicia digital, le voy a dar en volver, y te da la nueva contraseña, le pones tu correo electrónico, tu contraseña, y le das entrar, y, en cambio, y ya vas a tener acceso a tu franquicia digital, a ver, dé clic ahí, a ver, otra vez, vamos a cambiar, aquí está, entonces, esta sería la primer, la primer pantalla que vas a ver, ¿ok? ve el video, ahorita, si quieres, ahorita no le hagas caso aquí, dile nada más, checa el video, ¿ok? y, de este lado, te puedes dar de alta en Builderall, que es lo que nosotros estamos promoviendo, desde aquí, o también desde aquí, tu prueba gratuita de 7 días, para que conozcas las herramientas, pero yo te recomiendo, o sea, date de alta, sí, pero antes, ve aquí, ¿qué es y cómo funciona Builderall? Builderall, entonces, desde aquí, te va a mostrar qué es Builderall en tres cortos videos, vas a ver de qué se tratan esas herramientas, y cómo tú vas a poder generar grandes ingresos residuales, y además, te vas a dar cuenta de las herramientas, cómo las puedes utilizar para cualquier negocio que tengas, si eres un negocio multinivel, eso está de maravilla, para poder prospectar por internet, es toda una suite de herramientas, ¿ok? Entonces, te encargo que cheques estos videos, y ahora sí, te das de alta, tu prueba de 7 días gratuita, desde aquí, ¿ok? Bien, nos vemos en un siguiente video, saluda a su amigo Samuel Monter, y si tienes alguna duda, simplemente, mándame un mensajito y dejo mis datos. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones, éxitos.